¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos dicho que las ideas más extraordinarias del mundo de la ciencia muchas veces pasan por varias etapas más o menos reconocibles. Primero, algunas ideas resultan de tan absurdas, inmencionables. De hecho, escapan incluso a la imaginación de la sociedad. Durante siglos creímos que la única parte material del universo era la tierra. Eso sucedió no solamente en la cultura occidental, sino también en muchas culturas en otras partes del mundo. El único lugar donde existía materia tangible era la tierra. Los cielos tenían que estar hechos de algo etéreo que flota, que no se contamina con las cosas del suelo. El pensar en la posibilidad de la existencia de una civilización extraterrestre, pues era conceptualmente inimaginable para la gente de la época. Y si usted se pudiera subir a una máquina del tiempo y echarse para atrás, y llegara a esa época y tratara de explicarle a alguna persona lo que es el concepto de planeta, de estrella y de la existencia de otras civilizaciones, o no lo entendería o lo cocinaría. Lo amarraría a un poste y lo quemaría vivo por hereje. Por cierto, por allí pintan a Giordano Bruno precisamente como uno de los grandes mártires de la exobiología, una de las personas en decir que podrían existir otras civilizaciones en el universo. Y pues sí, fue uno de los motivos por los cuales lo quemaron vivo por allá del año 1600. Creo que fue en el año 1600. Pero la realidad es que a Giordano Bruno lo quemaron vivo por terco y por decir muchísimas cosas. No fue lo único que dijo Giordano Bruno, y lo dijo con ganas de picarle la cresta a las personas que lo estaban interrogando. Así que también estaba buscando... Quizá estaba demasiado enamorado de sus propias ideas, y a pesar de que sabía las consecuencias no le importaron. El asunto es que con el paso del tiempo, y gracias al trabajo de personajes como Galileo, al que casi achicharran también, empezó a quedar claro que el mundo no es el único lugar donde hay cosas, y en donde hay vida y en donde puede haber gente. El trabajo de Giordano Bruno se hizo más o menos en la época en la que la conquista de la Nueva España era algo nuevo, siglo XVI. Para el siglo XVII, finales del siglo XVII, gracias al desarrollo de lo que ahora llamamos física, y su hermanita la astronomía, y empezaba a quedar claro que las estrellas son otros soles, que los planetas giran alrededor del sol, siguiendo las inalterables reglas de la gravedad, y que esas reglas aplican en todo el universo. Para el siglo XIX, la idea de la existencia de vida en otras partes del universo, se había convertido en moda, ya no quemaban a nadie por decir ese tipo de cosas. Muchos astrónomos famosos llegaron a decir que el único motivo por el cual existían los otros objetos sólidos del universo era para que existiera vida en ellos. ¿Qué sentido tendría la existencia de las grandes montañas y valles de la luna de no existir, deje usted seres vivos que vivieran en ellas, sino de no existir gente inteligente que pudiera apreciar su belleza? Esa era la calidad de los argumentos. La idea de la pluralidad de los mundos habitados se convirtió en una de esas ideas que o cree usted en ella, o quede usted fuera de moda. Empieza el siglo XX y bueno, nos empezamos a dar cuenta que el universo es mucho más complicado de lo que imaginamos y que ciertamente el universo no respeta las emociones humanas. Es como, ni siquiera es indiferente a nuestras emociones, el universo no tiene emociones, no es una entidad. Las entidades capaces de sentir y pensar son consecuencia del funcionamiento del universo, pero no es la causa del funcionamiento del universo. Fue una revelación dura el darnos cuenta que la parte más consciente del universo no es alguna colección de entidades etéreas que controlan a todo el cosmos, sino que la parte más consciente conocida del universo somos nosotros mismos y algunas personas reaccionaron con verdadero terror. Si nosotros somos lo más inteligente y consciente que hay en el universo, en eso estamos más que fritos. Eso crea, aunque no lo crea, eso llegó a causar una sensación de desencanto que se filtró en toda la sociedad. Tuvo un efecto muy, muy sutil, pero muy tangible en el pensamiento de muchos líderes del pensamiento, muchos artistas, en muchos literatos, científicos, etc. ¿En dónde estamos parados ahora? Hubo una época larga en la que llegamos a considerar absurdo el detectar siquiera la presencia de planetas alrededor de otras estrellas. Y ya le he comentado por qué en otras ocasiones. Los planetas son muy pequeños en relación a sus estrellas, no emiten luz, la distancia que separa de manera típica un planeta de su estrella es tan pequeña en términos astronómicos que incluso a corta distancia en términos galácticos un planeta parece casi casi vivir adentro de la estrella alrededor de la cual gira. Sería indistinguible, cuando menos se llegó a creer, desde un telescopio terrestre. Luego se vino la detección de los primeros planetas extrasolares con técnicas indirectas. Se pudo ver cómo un planeta que gira alrededor de una estrella zarandea ligeramente a la estrella. Luego se desarrollaron otras técnicas. La más común en la actualidad es la que mide los ligeros pero regulares y muy peculiares cambios de luz que sufre una estrella cuando por accidente tiene planetas que giran alrededor de ella de manera que desde nuestra perspectiva el planeta a veces pasa enfrente de la estrella y bloquea una parte de su luz. Gracias a esta técnica que le digo es muy limitada, solamente detecta planetas que por accidente pasan enfrente de su estrella desde nuestra perspectiva. Ya hemos detectado a varios miles de ellos y gracias al desarrollo de otras técnicas que hemos mencionado en su momento ha sido posible en casos muy particulares ver planetas alrededor de otras estrellas. Utilizando por ejemplo el gran telescopio de Monte Palomar que por muchos años fue el más grande del mundo es un monstruo de 5 metros de diámetro que pesa más de 100 toneladas y que puede ser movido con un dedo. Algún día tenemos que platicar la historia de este supertelescopio fue una aventura increíble que duró décadas. Bueno, ya sabemos que existen planetas alrededor de otras estrellas empezamos a entender por otra parte el proceso de evolución molecular previo al nacimiento de la vida y entendemos que este proceso con facilidad se puede dar en otras partes del universo. Al final de cuentas la vida aquí en la Tierra está hecha de sustancias que encontramos en grandes cantidades alrededor de otras... bueno, que encontramos por todos lados en el universo en nubes moleculares que cuando se condensa forman nuevas estrellas, encontramos evidencia de la existencia de átomos y moléculas fundamentales para la vida en la atmósfera de otras estrellas y por lo tanto si estas estrellas tienen planetas a su alrededor pues deben estar hechas de la misma nube que formó a las estrellas y en las estrellas hay carbono, nitrógeno, oxígeno pues también seguramente existirán los planetas que hay a su alrededor. La idea de detectar una señal de radio proveniente de una civilización inteligente se llevó a considerar absurda infantil las personas que buscan este tipo de señales están haciendo el ridículo es una idea que aparece mencionada en la película contacto que por cierto la novela es mucho mejor la idea de detectar señales de una civilización inteligente tiene tiempo que ya no es considerada ridícula es una una idea detrás de la cual se han puesto centenares de millones de dólares hay un un proyecto de hecho hay 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 varios proyectos que están desarrollando tecnología con la intención de detectar las señales tenues de radio que podrían emitir otras civilizaciones y hay incluso proyectos que ya están utilizando tecnología existente y están buscando activamente señales inteligentes uno de estos proyectos CETI arroba home CETI at home es un proyecto de ciencia ciudadana en el cual usted puede participar utilizando el tiempo libre que tenga su computadora para analizar datos que han sido capturados por muchos grandes radiotelescopios entre ellos el recientemente destruido radiotelescopio de Arecibo que hay el rumrum de que a lo mejor lo reconstruyen y si no pues ahí está el radiotelescopio chino que es más grande el asunto es que estos proyectos por ejemplo CETI at home todavía no tienen éxito hay otro proyecto que se va desarrollando se está desarrollando a lo largo de 10 años y que tiene un apoyo de 100 millones de dólares que fue otorgado directamente del bolsillo de Yuri Milner un personaje que tiene ciertos paralelos muy interesantes con otros millonarios que están utilizando su talento para impulsar el desarrollo de tecnología increíble Milner al igual que esta otra persona que hemos mencionado en otras ocasiones y que está ayudando para desarrollar la colonización de la luna ¿se acuerda quién es? la persona que fundó Tesla la persona que fundó SpaceX estas personas están colocando mucho dinero para desarrollar cosas que por mucho tiempo solamente aparecían en novelas de ciencia ficción si usted ve las naves propuestas por la empresa SpaceX para colonizar la luna y Marte verá que se parecen mucho a las que aparecían en las ilustraciones fantásticas de las novelas de ciencia ficción de los 50 y 60 igualitas bueno Milner ha puesto 100 millones de dólares para comprar tiempo de radiotelescopios grandes y para poner supercomputadoras y todo lo necesario para analizar señales y tratar de detectar señales peculiares que pudieran venir de otras civilizaciones y cuáles han sido los resultados el pasado 18 de diciembre un periódico muy importante en Inglaterra el guardián recibió una filtración de una persona que trabaja en el proyecto de Yuri Milner Milner tiene tiempo que utiliza el término Breakthrough para sus proyectos Breakthrough significa cuando consigue usted romper con alguna cosa que impedía algún desarrollo es un término que se utiliza mucho en el mundo militar cuando se rompe un frente de batalla pero también se utiliza cuando un científico logra resolver un problema que abre el camino para el desarrollo de nuevas vacunas por ejemplo el proyecto Breakthrough Listen se dedica a buscar señales de civilizaciones extraterrestres y un miembro de este proyecto le filtró a el guardián la detección de una señal misteriosa perdón proveniente de próxima centauri que es la estrella más cercana conocida al sistema solar es una estrella que no se puede ver a simple vista a pesar de ser la más cercana al sistema solar es una enana roja se puede ver con binoculares o con un buen telescopio de aficionado en una noche razonablemente despejada está a poco más de 4 años luz de distancia 4.2 años luz de distancia de la tierra y bien resulta que a lo largo del año pasado con el radiotelescopio Parkes se escribe Parkes con K que se encuentra en en Australia un radiotelescopio que aparece en una película muy bonita que se llama The Dish en inglés El Plato ha sido traducida al español de varias maneras diferentes el protagonista es el actor que hace de paleontólogo en Parque Jurásico es una película que narra la historia verdadera de cómo ese radiotelescopio sirvió para capturar las señales de televisión que venían desde la luna a la llegada del Apolo 11 fue gracias a ellos que muchas personas millones de personas en todo el mundo entre ellas ángeles y un servidor pudimos ver como niños en nuestros respectivos hogares las primeras imágenes de televisión que venían de la luna es una película bonita bueno ese radiotelescopio trabaja activamente y toda la información que captura se guarda para ser analizada por este proyecto y encontraron una señal la señal al principio pues sí ha generado mucha emoción porque es una señal monocromática cuando usted prende una fogata la lumbre de la fogata se ve mayormente amarilla pero si la hace se hace pasar esa luz por un prisma se genera un arcoiris esa flama está emitiendo luz de todos los colores si usted ve una fogata de color verde brillante que es lo primero que piensa pues que esa fogata la hizo alguien no es un fuego común es un fuego que alguien construyó para verse de color verde lo que se detectó fue una señal de radio de 982 megahertz acuérdese acuérdese que usted puede imaginar si no se meten en demasiados detalles que la luz está hecha de olitas y la diferencia entre la luz visible y otras formas de luz por ejemplo las ondas de radio está en el número de olitas que usted recibe por segundo al aumentar el número de olitas que recibe por segundo aumenta la cantidad de energía que recibe usted en forma de luz la luz de color rojo involucra la recepción de relativamente pocas olitas por segundo la luz azul involucra la recepción de muchas más olitas por segundo como el doble bueno si usted recibe 982 millones de olitas por segundo está recibiendo pocas olitas por segundo está recibiendo una forma de luz de poca energía que se llama ondas de radio todos los procesos naturales que producen señales de ondas de radio producen al igual que una fogata que produce luz visible muchas variedades de ondas de radio no hay un fenómeno conocido que produzca ondas de radio monocromáticas de un solo color es decir que involucra en la recepción de una cantidad muy específica de olitas por segundo esto pues está interesante ¿no? cómo saber si esa señal es artificial o no en eso está parece poco probable ahorita le voy a decir por qué los astrónomos han observado con el radiotelescopio de parques a esta estrella por 26 horas como parte de un estudio científico que no tiene que ver con la búsqueda de civilizaciones extraterrestres muchas estrellas pequeñitas como próxima centauri a veces sufren aumentos violentos en la intensidad de su luz se llama una ráfaga las estrellas ráfaga normalmente son enanas rojas estrellas súper pequeñitas y bueno es interesante ver por qué las estrellas ráfagas sufren estas explosiones eso podría ayudarnos a entender mejor la evolución estelar cómo funciona el proceso de fusión nuclear para el momento de domarlo aquí en la tierra etcétera esos rollos entonces como parte de este estudio estuvieron observando por 26 horas esta estrellita se guardó la información y estos investigadores se pusieron a analizar la información pero desde su perspectiva y encontraron una señal en el 982.002 megahertz esta señal claramente no fue originada en la tierra y claramente no fue originada cerca de la tierra y con cerca de la tierra estamos hablando dentro del sistema solar usted por medio de técnicas de triangulación y otros métodos puede darse una idea de qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra el origen de una señal si el origen de una señal es muy lejano usted ya no puede medir la distancia con las técnicas que le estoy mencionando pero esas técnicas sí pueden decirle oye pues esta señal fue originada por un satélite artificial secreto que está orbitando la tierra en tal lugar por ejemplo no fue el caso es claro que esta señal fue originada a una distancia muy importante casi con seguridad fuera del sistema solar esta señal está en duda de si pudiera ser originada en alfa del centauro por esto alfa del centauro bueno próxima centauri cuando ya hablamos de alfa del centauro estamos hablando de un puntito luminoso el punto luminoso más brillante que hay en la constelación del centaurio si usted lo ve con telescopio va a haber dos estrellotas una un poco más chica un poco más grande que el sol y otra un poco más chica que el sol hay una tercera que se sale del campo del telescopio que gira alrededor de las otras dos en realidad lo que llamamos alfa del centauro es un sistema triple esa tercera estrellita apenas detectable bueno detectable con telescopio pero se ve chiquitita invisible a simple vista esa es próxima centauri bueno próxima centauri tiene un planeta tiene planetas tiene un planeta próxima centauri b se llama que es del tamaño de la tierra y que gira a la distancia apropiada para que exista la temperatura suficiente en su superficie para que exista agua sólida líquida y gaseosa al mismo tiempo como sucede en la tierra eso es una forma de decir que ese planeta gira alrededor de la zona habitable de la estrella significa que ese planeta potencialmente podría tener un clima parecido al de la tierra si es que ese planeta se integró con el mismo tipo de sustancias que hay en la tierra y si ese planeta tuvo una evolución similar no lo sabemos pero lo hecho es que ese planeta tiene el tamaño de la tierra todavía no hay tiempo para saber si esta señal de radio se repite cada 11 días que tiene que ver los 11 días con este rollo pues que este planeta está muy cercano a su estrella la estrella es muy débil muy pequeñita y por lo tanto el planeta tiene que estar muy cerca de ella para recibir suficiente luz para tener un clima parecido al que tenemos en la tierra entonces a este planetita le toma solo 11 días darle una vuelta a su estrella si ese planeta está emitiendo una señal de radio uno podría esperar que esta señal de radio cambiara ligeramente sus características cada 11 días según ese planeta se acerca o se aleja de nosotros esa señal de radio cambiaría un poco de frecuencia no existe todavía información sobre cuáles son los datos que han logrado capturar los investigadores sobre esta señal parece ser que ese no es el caso si resulta que esta señal no está cambiando de frecuencia de manera regular cada 11 días significa que no se generó en el planeta que sabemos que tiene condiciones que podrían ser compatibles con la vida como la conocemos y esto podría reducir en mucho la posibilidad cuando menos en la mente de los científicos de que esta señal pudiera provenir de una civilización inteligente no hay suficiente información de la naturaleza de esta señal todavía va a ser necesario esperar a que el equipo de esta organización revele los datos tan pronto los tenga y los analice probablemente no va a ser nada pero ya estamos en condiciones de detectar señales que podrían ser producidas por otra civilización inteligente así que si todo si tenemos suerte y perseverancia la suerte no depende de nosotros pero la perseverancia sí a lo largo de este siglo y en una de esas a lo largo de esta década podríamos encontrar nuevas señales de este tipo que ahora sí podrían quedar clara e indiscutiblemente relacionadas con la inteligencia a lo mejor en los próximos años quizá en los próximos pocos años una de las ideas más absurdas de la ciencia una idea que por mucho tiempo al igual que la idea de la existencia de planetas alrededor de otras estrellas etcétera etcétera podría volverse realidad una de las ideas más persistentes en la ciencia ficción la de la existencia de civilizaciones inteligentes en otros rincones del universo la existencia de civilizaciones inteligentes sería una gran un gran alivio para muchos significa que la inteligencia es un fenómeno natural frecuente en el universo y eso significa a su vez que es muy probable que tarde o temprano alguna civilización inteligente logre sobrevivir a su adolescencia tecnológica y alcance la madurez ¿qué significa que una especie inteligente alcance la madurez? quién sabe nosotros somos adolescentes y ya somos arquitectos de moléculas y estamos empezando a preparar la colonización del sistema solar que por cierto puede retrasarse un poco ahora con la nueva administración en los Estados Unidos pero era de esperarse la fecha tentativa de 2024 a lo mejor era un poco demasiado alegre pero no lo sabemos en cualquier caso en esta década se inicia la colonización del sistema solar y antes del final de este siglo vamos a tener colonias permanentes cuando menos en la luna y en Marte y somos niños tecnológicos ¿qué características podría tener una especie realmente avanzada? ahorita solamente tenemos la ciencia ficción para poder imaginarlo gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias